I'm a bobby girl, in the bobby world, like in plastic, it's fantastic Mis niñas, quiero mostrarles el reloj que me llegó por premio de venta, de venta Bueno, yo que compré más de mil pesos Pues, bueno, tiene aquí su plastiquito, tiene su plástico para que proteja Está bonito, ¿no? Se ve bonito el corte que tiene, se ve bien elegante Pero, ay, mis niñas, está súper chafísima Bueno, les digo, está bonito, está bonito Tiene este tipo de cinta para ajustar, es así Se abrocha con esta cosita aquí, nada más Y ya le di un golpe Y bueno, mis niñas, pues me llegó defectuoso porque hay un número que está mal Miren, por ejemplo, ya mi esposo fue el que le hizo, le puso la hora Yo la verdad no sabía ni cómo utilizarlo Yo no sé él cómo le hizo para ajustarle la hora porque yo pensé que al tocar Por ejemplo, aquí no, le va subiendo Pensé que tocabas aquí arriba y subían los números Pero no, en realidad siempre aparecen así O sea, los mismos siempre Yo no sé cómo le hizo él, la verdad es que ni siquiera le pregunté Déjenme, le voy a preguntar y les estaré poniendo aquí Aquí les estaré poniendo cómo fue que lo hizo para... Pues para que pudiera funcionar Y bueno, le puso la hora, pero chicas, no sirve porque vean Aquí, aquí debería ser un uno Y no se ve completo, nada más se ve este puntito Cuando son las 14 horas lo mismo Cuando son las... o sea, no se ve completo, chicas No se ve completo El número son las... Se supone que ahorita son de las 18.40 horas 18.40 horas, o sea, 6.40 Y aquí me está pareciendo que son las 19.40 Entonces, está mal porque, o sea, la hora está bien Lo que pasa es que está incompleto el siguiente número Y parece que sea 19 cuando es 18 Está mal el reloj, no sirve Basura, chicas, basura que te regala la... a ver, Arabella Basura te regala... a mí siempre me ha regalado basura, Arabella Me regaló unas ollas que son basura Me queman siempre la comida, unas casuelitas Ahora este reloj que te da de premio basura O sea, no sirve, vean Aquí, ¿cómo? O sea, ¿cómo? O sea, yo porque pues sé que el reloj está mal Entonces sé que ahorita son las 18.40 Para que vean la hora, espérenme Miren, este es la hora de mi otro reloj Para que no vayan a pensar y vayan a decir Les voy a traer el otro reloj que tengo acá Un blanco Y pues igual, las 6.40, chicas Son las 6.40, pero esta porquería Me están marcando las 7.40 ¿Ok? Está incompleto el número No sé cómo trabajarlo Y saben, todo el tiempo se están zafando O sea, a ver, me lo voy a poner Miren aquí, chicas Por ejemplo, ahí se presiona Y entonces cuando me quité el suéter que tenía yo Cuando me lo quité, se fue con todo y suéter No, está muy frágil aquí No sostiene muy bien No ajusta bien Vean cómo se está corriendo Nada más con el movimiento de la muñeca No, no me gustó nada este regalo No me gustó Me estoy de hecho hasta molesta Con los premios porquería que dan Y siempre es lo mismo con Arabella Siempre es ese tipo de premios Pero bueno, chicas Ya les mostré el reloj La verdad Que si así está este reloj ¿Cómo estarán los demás? No me interesa comprar reloj en Arabella Por eso nunca los he comprado Porque sé y me imaginaba yo Que eran así Este tipo de productos que no sirven